Más y más, no sufriré o más, pues son rojas y lo cariño nos gusta cantar, sufrir, amor, de todo disfrutar, y vivir, y vivir, como una rata vieja, ¡Esa es la verdad! Más y más, no sufrir, amor, de todo disfrutar, y vivir, como una rata vieja, ¡Esa es la verdad! Más y más, no sufrir, amor, de todo disfrutar, y vivir, como una rata vieja, Más y más, no sufrir, amor, de todo disfrutar, y vivir, como una rata vieja, Más y más, no sufrir, amor, de todo disfrutar, Más y más, no sufrir, amor, de todo disfrutar, y vivir, como una rata vaga,